Y aquí andamos grabando bajo las cámaras de mi compa Paco, en el audio mi compa Edgar Este corrido que se va hasta Guadalajara titulado París Márquenle mi compa Ángel Es París poderosa y muy hermosa Para todos una diosa y no hablo del país Les presento pero con mucho respeto La elegancia y la finela que tiene esta mujer Una historia como pocas de mujeres Que tienen poder y rango que mantienen su nivel Aquí hay power y billetes también lujos Pero no se confundan, son cosechados por mi Polvo blanco y no para el maquillaje Hablamos en cantidad de muchos kilos pa' mandar Asociada con gente muy poderosa Pulanito y manganito Un agente del caritel Mis hermanas y compadres por ahí Todos saben de antemano que siempre estamos al mil Si no ubican de quien se trata el corrido Allá por Guadalajara Un buen tiempo me pasé Coldor Nacho Coronel Y puro decisión efectiva El apodo se formó muy natural Pues soy de fines muy finas Fragantes en especial Zapatillas y calzados de París Exportados desde Francia Mi porte es el lobotín En la trayectoria que es de mi historial Paseo un rato en la escuela pa' que se ponga a apuntar Cargo varios de los varones armados Esa de los siete chinos Bien que me sabe cuidar Soy mi cica lo más preciado en la vida Hoy aparte de mi aspecto soy hembra de negociar El deporte y voz de gustos alemanes Llego y cierro lugares Si me quiero enfiestar El abrazo de mi viejo queso chava Tus consejos siempre agradan Toda mi capacidad Aquí sigo y voy subiendo más pa' arriba No se atrevan a bajarme Hoy te toca decidir Si te metes con París Si te metes con París